Cumbia del mar, cumbia sabrosa Yo tengo una gata que le guste el castigo, pa' que te caes, yo quiero azotarte Perreo rudo, perreo rudo, te veo violenta con ese mamón Perreo rudo, perreo rudo, cumbia que baila en mi bella de rosa Quiero ver la cuny, la cuny, la cuny, la cuny suelta Bien envuelta en la disco revuelta, en la cama tú eres una experta La cuny, la cuny, la cuny, la cuny suelta La cuny, 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 la cun Que se pegue, 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 que se pe Más lentito, más lentito Y le doy, doy, má Más lentito, más lentito Por atrás Mis dedos te pones en cuatro Pon detrás, pon detrás Mami quebrame la cintura y Pon detrás, pon detrás Mami, quiebra la cintura y fa, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás. Hoy, hoy, hoy quiero darte duro, prestigio. Hoy, duro, duro, bien, bien duro. Mariso, duro, duro. Tempo, tempo. Mételo hasta el fondo. Ram, 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 ram. Jajajajajaja. D-J-Cronox. Mambo D-J. Te quedo? B-J-Cronox.